¡Eh! 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 ¡Ya llegamos familia! ¡Ya estamos por acá! Bienvenidos sean ustedes que esté pasando un día maravilloso. No sé a qué hora estará viendo el video, sino buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pero aquí estamos nosotros, mire, comprometidos con ustedes y contestando una de las preguntas que varios de ustedes me han hecho. No necesariamente últimamente, sino en el transcurso del tiempo una pregunta que se repite, se repite. Y bueno, ahí vamos. Por cierto, estaremos hablando en esta ocasión, el tema central es ¿Puedo recibir beneficios del Seguro Social si nunca hice taxes? ¿Si nunca hice impuestos? ¿Cabe la posibilidad, Howard? Esa pregunta me la han hecho varias personas. Así que estaremos abordando ese tema. Por cierto, también, para aquellos que no han visto un video que estuvimos publicando esta semana, en el cual estábamos hablando por ahí de cuánto es la cantidad mínima que usted puede recibir de beneficios del Seguro Social al retirarse a los 62 años. Vayan a verlo, se los recomiendo. Un video que nos llevó mucho tiempo poner la información. Así que está muy buena y aclara las preguntas de muchos de ustedes. Así que les dejamos también esa información. Pero bueno, enfoquémonos en esto. ¿Alguien que nunca presentó declaraciones de impuestos podría recibir algún beneficio? Eso es lo que estaremos abordando. Pero antes vamos con unos datos sobre las pirañas cuando estas cazan. Dice, se denomina habitualmente pirañas a varias especies de peces voraces. Dice, hábitos carnívoros que viven en los ríos de aguas templadas cálidas, particularmente en Sudamérica. Científicos de la Universidad de Lieja en Bélgica descubrieron que las pirañas hacen un ruido similar al de un ladrido. Yo jamás me lo hubiera imaginado. Los intrépidos investigadores grabaron los sonidos que emitían pequeños grupos de pirañas de vientre rojo dentro de peceras. Con lo que descubrieron que emiten tres sonidos de combate. El primero, dicen, ocurre cuando dos rivales se encuentran cara a cara. Y es similar a un ladrido de una especie pequeña. Después empiezan a hacer un sonido parecido al de un tambor. Eso es cuando luchan por los alimentos y amenazan a un oponente. Y el último sonido lo usan para asustar a otros peces de sus presas y lo generan al rechinar sus dientes. ¿Qué les parece el mundo animal? La naturaleza, ¿verdad? Datos a veces muy importantes. Pero bueno, ahora sí, me quiero enfocar en esta pregunta que es una pregunta válida. Hay que hacer la aclaración. Una pregunta válida, cualquiera la puede tener porque muchas, tal vez algún familiar suyo, algún conocido se encuentra en esta situación. Que nunca hizo impuestos y han llegado ahora a la edad del retiro y ellos sienten que no tienen nada. Si no ahorraron, pues se encuentran ellos en una situación difícil. Entonces vamos a plantear acá un escenario. Vamos a plantear un escenario y después en base a eso vamos a dar la información. La pregunta dice así, una persona que conozco no ha presentado declaraciones de impuestos durante más de 20 años porque no cuenta con un trabajo regular, dice. Consigue trabajos así como ocasionales, así como de vez en cuando. Solo lo suficiente como para poder alimentarse. Pero ahora quiere comenzar a pagar impuestos sobre la renta para poder establecer el seguro social cuando sea mayor. ¿Cómo puede empezar? ¿Es esto posible? Son las preguntas que están haciendo acá. Ahora, en base a una información que hemos consultado con especialistas, dicen. Si una persona se encuentra en esta situación, así como la de esta persona del ejemplo. Ella debe trabajar con un preparador de impuestos que sea calificado. Primero, porque tiene que examinar su historial de empleo. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y segundo, tiene que determinar si debería haber presentado o no declaraciones de impuestos a lo largo de los años. O sea, esta persona tiene que venir a sentarse con un profesional. No como muchos que se hacen llamar profesionales y lo que hacen es procesar la declaración. ¡Tum! ¡Tum! ¡Cinco minutos! ¡Ya la están procesando! No. Esto debe venir a sentarse con un contador, con alguien profesional en la materia, que revise su historial, que le va a hacer muchas preguntas para poder ver si usted debería haber declarado impuestos o no. La cantidad que usted ingresó también año con año. Información que también yo compartí en ese video que les mencioné al inicio. Porque cada año usted debe hacer un mínimo de ingreso para que usted se lo pueda contar a la Administración del Seguro Social como un año efectivo y que cuente entre los 11 años que usted necesita tener como mínimo para poder tener una pensión mínima. Entonces, ¿cuál es lo primero? Reunirse con un preparador profesional y que pueda determinar si usted podría haber hecho impuestos o no. Después, dice, tenga en cuenta que incluso si solamente ha realizado trabajos de manera ocasional, el IRS dice que todos los ingresos deben ser reportados. Específicamente, dice que incluye efectivo obtenido de trabajos secundarios, intercambios de trueque de bienes o servicios, o si usted recibió premios o ganancias de concursos y ganancias de juegos al azar. Esto es en una sección fiscal que pone el IRS. Esto es parte del Código Tributario. O sea, no estamos inventando peras ni manzanas. Esta es información que da el IRS, que yo siempre digo, vayan a la página del IRS.gov para poder entender todo eso. Si quieren ir a confirmar la información que aquí les estamos compartiendo. Entonces, ¿qué dice el IRS? Usted pudo haber sacado la lotería, pudo haber ido a jugar al casino y haber ganado unos mil dólares, pudo haber ido a, qué sé yo, poner de venta un yard sale el fin de semana y ganar un dinerito, pudo haber hecho alguna venta en línea, tener otro dinerito. Todas esas ganancias usted tiene que reportarlas, dice el IRS. Eso es lo que debería, el deber ser o lo que debería de ser. Que muchos lo hagan, esa es harina de otro costal. Dice, cuando se reúna esta persona con un profesional de impuestos, deberá abordar si ha trabajado por cuenta propia a efectos fiscales o si es empleado o empleada de otra persona, dijo Michael May, planificador financiero certificado y contador público del Financial Angel Est. O sea, una persona experta en la materia. O sea, usted no puede venir, tiene que ser con alguien preparado que le vaya a poder orientar, darle una orientación de cómo hacer esto. Y después dice, esto llega a su objetivo de pagar el seguro social, incluido el Medicare, que es muy importante. Si trabaja usted por cuenta propia, estaría pagando impuestos como empleador y como empleado. Recordemos un punto bien importante. Cuando uno hace declaración para el impuesto a la renta, cuando usted trabaja para una compañía, usted paga la mitad del 12.4%, si mal no recuerdo. O sea, se paga el 12.4% al gobierno federal. 6.2% lo pone su empleador y el otro 6.2% lo pone usted. Eso cuando usted es empleado. Pero aquí lo que están diciendo es, cuando usted trabaja propio, en ese caso usted tiene que pagar el total, porque usted hace la función de empleador y de empleado. Tiene que pagar el 12.4%. Creo que hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Entonces dice, estaría pagando impuestos como empleador y como empleado, en comparación si estuviera empleado con alguna persona, en cuyo caso el empleador pagaría al empleador la mitad del impuesto. Para los empleados W2, el seguro social se retiene de sus salarios, mientras que las personas que trabajan por cuenta propia, pagan sus impuestos del seguro social cuando presentan su declaración de impuestos. También señaló este contador certificado, una persona profesional y que tiene la autoridad para poder hablar de ese tipo de temas, señaló que, además dijo, para ser elegible, para cobrar el seguro social en el futuro, una persona también debe tener al menos 40 créditos del seguro social. Para el año 2022, una persona recibe un crédito por cada 1,510 dólares de ganancias, hasta un máximo de 4 créditos por año, dijo May. Información que yo se las compartí en ese video que también les mencionaba. También señaló que la cantidad de créditos para una persona que no puede trabajar debido a problemas de salud importantes, no es porque se los esté inventando, sino que tiene la imposibilidad de hacerlo. La cantidad de créditos en esos casos requerida es menor. Tal vez no van a ser 40 créditos, sino que van a ser menos. Todo va de caso a caso. Si, por ejemplo, en el caso de esta persona que hace los trabajos ocasionalmente, dice, si alguna vez esta persona, por ejemplo, estuvo casada, o incluso, digamos que no está casada, pero se divorció y ahora está separada, ¿verdad? Puede tener derecho a algunos de los beneficios del seguro social conyugal, incluso si no califica según su propio registro de ingresos, dijo May. Finalmente, se recomienda que vaya al sitio web My Social Security para establecer una cuenta y ver si ya obtuvo algún crédito basado en algún trabajo anterior. Así que, ahí está. Cuando usted, porque muchas personas no empiezan de una vez ya con un negocio, muchos vienen y deciden empezar primero como empleado. Eso es como la regla general. Uno empieza trabajando como empleado, si me tocó a mí como empleado, trabaja unos años, aquí hay algún tipo de experiencia, hace sus ahorritos. Ya cuando tiene los ahorritos, se independiza, pone su negocio ya preparado y entonces ya empieza a hacerlo de forma independiente y aún no empieza a pagar sus propios impuestos. Así que la respuesta a la pregunta, en conclusión, es que usted sí puede, sí puede, escuche usted bien, recibir algún tipo de beneficios del seguro social aunque usted nunca haya declarado impuestos antes. Pero el primer paso, reunirse con un profesional en la materia para que le diga cuáles son los pasos que usted va a seguir y así asegurarse un beneficio cuando llegue a su edad de retiro. Así que, ahí les dejamos esta información. Espero que les haya gustado. Recuerden, vamos a estar trayendo información así como esta más seguido. La gente del seguro social lo vamos a estar informando, preparándolos, porque una gran parte de la comunidad son beneficiarios del seguro social o personas que piensan en algún momento obtener dicho beneficio. Así que, de momento, yo me voy, me retiro. No sin antes mandarles un chocaba y un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Chao, chao.